¡Qué calor de locos, nena! ¡Ya me quiero bañar! El verano se vive diferente en la comuna de Cabrero. Ya viene y ya comienza la Gran Semana Monteglina 2013. Desde el 11 al 17 de febrero. Alianzas, Elección de Reinas, Festival de la Voz, Grandes Estelares con los Iracundos, La Noche, Organización X y muchos más. No te pierdas esta tu semana. Semana Monteglina 2013. Invita a Municipalidad de Cabrero.